No debería, pero agrégame y jugamos después del trabajo Un fusil verdadero No me lo creo, un fusil Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo El caso, como habéis visto, por el título y por la miniatura Hoy vamos a llamar a trabajadores de Epic Games Y vamos a intentar que algún trabajador juegue conmigo a Fortnite No voy a gritar mucho en este vídeo ya que vivo en una armonización Y no quiero molestar a la gente Mi misión con este teléfono va a ser llamar a Epic Games Y como ya he dicho, voy a intentar que un trabajador de Epic Games juegue conmigo personalmente Dudo muchísimo que alguno de ellos acepte por la simple razón De que a lo mejor no juegan a Fortnite o simplemente juegan a otro juego de Epic Games Por lo cual yo creo que esta misión va a ser un poquito complicada Pero aún así chicos, si dejáis muchísimos likes y muchísimas suscripciones con la campanita Podré repetir esta pedazo de serie Así que ya sabéis chicos, si queréis una segunda parte Cumplir esos dos requisitos y habrá segunda parte Y tampoco olvidéis poner el código Aquí en vuestra tienda de Fortnite Ya que es un código súper gratis, súper chido y súper guay Y si lo ponéis, todos los trabajadores de Epic Games que llaméis Os aceptarán la petición de amistad Así que nada chicos, voy a buscar el número Y vamos a llamar la primera vez A ver que nos dicen Dos mil años más tarde Vale chavales, si no me equivoco es este número, ¿vale? ¿Qué deseas? ¿Conocer el estado del tráfico? ¿Restricciones a camiones? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Vale chavales El número que has marcado no existe Compruébalo ¿Cómo que no existe? ¡Por favor! Vale chicos, creo que ya he encontrado el teléfono definitivo Vale chicos, creo que ya estoy llamando, ¿eh? Hola Bueno, te cuento El otro día Estaba yo en mi casa tranquilamente Y vino mi novia Y estábamos jugando a la Play Y de repente, no sé lo que pasó Se apagó Y se me borraron todos los amigos Y ahora me siento totalmente solo Y no puedo jugar con nadie al Fornite ¿Pero se te borraron de tu... ¿Del Fortnite o del Playstation? Se me borraron ni del Fornite Y del Playstation O sea, ahora no tengo con nadie que jugar al Fornite Ni nada, no tengo amigos No, no, no ha podido ser porque mis amigos ya no me quieren Pues no, no sé por eso a lo mejor Vale chavales, para esta llamada tengo una broma súper interesante Buenas tardes, gracias por llamar a PlayState Mi nombre es Esteban, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, buenas Cristian Hola, buenas tardes Bueno, pues te cuento Resulta que yo el otro día estaba jugando al Fortnite como de costumbre Iba a ganar mi primera partida del día Y obviamente la gané porque soy muy bueno Me hice 21 kills Pero después me salí de la partida Y me di cuenta de que no tengo amigos Ok, ¿y cómo te podría ayudar? ¿Me podrías agregar a Fortnite para jugar una partida? Lamentable amigo, yo no juego a Fortnite ¿Y qué juegos juegas para jugar contigo? No juego, la verdad, Playstation ¿Jugas a la Xbox? No, tampoco, no juego videojuegos ¿Y por qué estás en Playstation si no juegas a videojuegos? Si algún día te apetece jugar a Minecraft en PC, me avisas, ¿vale? No hay problema Guardarte mi número ¿Algo más que puede hacer por ti? Guardarte mi número, por favor Ok, no hay problema, yo lo guardo Vale, guárdalo, Cristian, espero tu llamada Que tengas buen día, hasta luego, agradezco tu llamada a Playstation Guapo Este hombre, chaval Me imagino cómo se habrá quedado cuando le he dicho Juegas a la Xbox, se habrá quedado súper rayado Hola, buenas tardes, soy Alejandro Romero Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Le puedo llamar a Alexis? Sí, claro, sin problema Vale Alexis, pues te cuento El otro día yo estaba jugando a Fortnite ¿Conoce el juego del Fornite? Te explico El otro día estaba tranquilamente jugando a solitario Cuando me apetecía muchísimo jugar con algún amigo Una squad o cualquier cosa que jugamos dos o más personas Pero invité a mis amigos y ninguno, ninguno de las 300 personas que tengo conectadas y agregadas Se quiso unir a mí A lo mejor es un fallo de vuestro sistema Que me tenéis manía y no le dejáis a la gente unirse a mí Porque a lo mejor soy antisocial o algo No, un fallo de nuestro sistema no puede ser O mis amigos no me quieren o ustedes no quieren que juegue yo con gente Porque a lo mejor soy demasiado bueno ¿Le gustaría agregarme a Fortnite para jugar unos duos o algo? No debería, pero agrégame y jugamos después del trabajo ¿Entonces puedo agregarte? Sí, claro, te digo mi ID de Epic Y ya veremos después del trabajo si puedo jugar o no Vale, pues... ¿Entonces a qué hora te envío la solicitud del Fortnite? Sobre las 9, 9 y media a 10 más o menos Vale, perfecto Alexis Un saludo grande A ti, hasta luego Adiós Eh, no sé si entendió bien Pero para que entendáis He llamado como unas 6 o 7 veces Y todos me colgaban al final Lo habéis visto vosotros mismos No sé lo que ha pasado Así que yo me voy chicos Como veis chicos ahora mismo son las 3 y 49 Y me ha dicho agregarlo sobre las 9 creo que me ha dicho Y su ID era X-Epic 8-5-4 o 8-5-2 si no me acuerdo mal Así que nada chicos Vamos a esperarnos esas horitas Y a ver si de verdad me ha agregado o algo Vale chavales ya han pasado varias horas De hecho como veis ahora mismo son las 9 y 22 A ver si esto enfoca 9-44 perdón Y yo creo que nuestro amigo ya ha salido del trabajo Su ID de Epic Games creo que la ha apuntado ¿Vale? A ver... Se llamaba así X-8-5-4 O algo así ¿no? Vale, vale, vale Enviada, vale, perfecto Me dijo que iba a estar conectado más o menos a esta hora A ver si nos la acepta Algunos centímetros más tarde Vale chavales nos la acabo de aceptar No me lo creo Aquí está X-Epic 8-5-4 Es de Play como me lo había dicho Vale chavales vamos a invitarle A ver si se une Hola Hola Eres Alejandro ¿no? Si, Alejandro Ramírez Trabajas en Epic ¿no? Si, para que te fíes de mi De que soy trabajador de Epic Como ves no tengo ni skin ni nivel Porque cada vez que un trabajador de Epic Games Entra a una cuenta Da igual que sea de Play o de PC Le dan un nombre llamado X-Epic Y el número de trabajador conectado que es Por ejemplo Yo me he conectado cuando vi en 853 personas Y a mi al ser el siguiente Me han dado los 654 ¿Comprendes? Hostias Pues si que lo tenéis bien montado ¿eh? Vale pues Si no te molesta Vamos a jugarnos una partida de duos Y a ver Y a ver si Un trabajador de Epic Games Es mejor que yo O peor Vale ¿Dónde quieres ir? Ya que tú eres el especialista aquí Vamos a caer en carretes En carretes Que va a ocurrir algo próximamente Pero tú puedes yo que sé Predecir cosas Como donde va a cerrar la zona Y cosas así Y lo que van a salir en los cofres Vale en los cofres Vale a ver lo que va ¿Qué va a salir en este cofre? Un fusil No me lo creo Un fusil Chavales Que malditos cojones Tú Mira, mira, mira Ven, ven, ven Que estos han pillado la llama ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas? Eh, ven, ven, ven Por favor, por favor, por favor ¿Vale? Reventadísimo, reventadísimo Buena Te he salvado la vida O sea Yo creo que Me merezco Unos cuantos pavos ¿No? Te lo daría Si no fuera que Me estén de la empresa Ah, o sea Que sí que puedes añadir pavos A las cuentas Claro que puedo No fastidies No maldito fastidies Tú También puedo predecir la zona ¿En serio me puedes decir Dónde va a cerrar la zona Exactamente Al siguiente punto ¿Dónde va a cerrar? Para que yo vaya directamente Como cierra ahí Me parto los huevos Está viniendo gente Tranquilo Campea, campea ¿61? ¡Dios! No Son muy buenos Son buenos Madre mía Te acabo de salvar Otra vez la vida O sea Ahora mismo Me tienes que dar 10.000 millones de pavos ¿Os imagináis que al final Me meto los pavos? Por favor Méteme los pavos Por favor Te lo pido ¿Buena? Vale Reventado Reventado ¿Cuánta vida le queda? Este es hacker Repuertalo Por favor Madre mía Chaval Vale Vamos a ver Si es verdad Lo que has dicho Sobre el punto Que va a cerrar Donde has puesto la marca ¿Dónde está este globo? ¡No me jodas! No me jodas Hermano No me jodas Ahora mismo Si o si Eres 100% real Para tu casa Si quieres te digo Donde va a cerrar La siguiente zona Si, si Dímelo por favor Va a cerrar Ahí Vale Perfecto La zona cerrada Donde has dicho Madre mía No me lo creo No me lo creo Chaval En el drop Justamente donde has dicho No me lo creo Estoy flipando Chavales La voy a intentar ganar por ti Pero es que no tengo materiales Ni nada No puede ser No Se ha quedado un toque Tío Que rata Bueno Pues Ha sido un placer Jugar contigo No me creo Lo que Simplemente Increíble Do Gracias por ver el video.